El Cantón de Naranjo cuenta desde hace varios años con el convenio junto al Ministerio de Trabajo para el programa Empleate, una iniciativa que ofrece cursos técnicos desarrollados por la Universidad de Costa Rica a jóvenes entre 17 a 24 años de edad que se encuentren en el grupo 1 o 2 del programa de ayudas de Limas. Es un programa que ya tiene su tiempo de estar con nosotros, es para ayudar a aquellas personas, principalmente jóvenes, entre los 17 y 24 años que tengan necesidades económicas porque tienen que estar en el programa de Limas, en el grupo 1 y 2 que son personas de escasos recursos que están en riesgo de pobreza. El programa consiste en una beca durante un año para asistir, lo estamos haciendo con la Universidad de Costa Rica en este momento, son carreras técnicas, los muchachos salen ya con un técnico especializado y con una carrera en la Universidad de Costa Rica ya para que puedan trabajar. Actualmente este programa lo maneja la Oficina de Gestión Social de la Municipalidad de Naranjo, por lo que es ahí donde los interesados deben de acudir con su cédula en mano. De hecho que toda la información la tenemos en la Oficina de Gestión Social, ojalá que se abrimen principalmente los muchachos y las muchachas que estén en esta edad, 17 a 24 años y que estén en la categoría 1 y 2 de Limas, eso es muy importante, porque sabemos que hay muchos muchachos y muchachas también que en este momento necesitan estudiar, pero no están, están en una condición económica mejor y no califican, pero de todas maneras con muchísimo gusto en la Oficina de Gestión Social le podemos dar toda la información. Este departamento municipal se encarga de hacer el proceso ante Limas para que en menor cantidad de tiempo los jóvenes puedan optar por estas becas de carreras técnicas.